...a la iniciativa de presupuesto en el Poder Judicial, no creo yo que afecte en nada. Ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Entonces, sería bueno que explicaran los de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados cuál ha sido la trayectoria, cómo se fue constituyendo este fideicomiso. Y es muy poco lo que se ejerce, se va acumulando y acumulando y acumulando cada vez más. Y ahí se tiene, es un guardadito. Entonces, no va a afectar a los trabajadores, lo dije ayer, es actuar con apego al principio de la austeridad republicana. ¿Cómo es que tienen a Juárez ahí, en la Suprema Corte de Justicia? Sí, en los hechos están actuando en contra de la austeridad republicana que llevó a la práctica el presidente Juárez, que decía que el servidor público, a ver si lo pones de manera textual, como dicen los abogados, a veces hay que leerles el artículo para que se ubiquen Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Diputados buscan desaparecer, benefician a los ministros, la extinción de los mismos del Poder Judicial. En cambio, sí afecta a los trabajadores y limitan las funciones de la judicatura. Esto dice el máximo órgano de justicia en el país, después de que se aprobara la iniciativa de ley en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que plantea la extinción de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial Federal. La Corte señala que esto representa un riesgo para todo el sistema de justicia en el país. Vamos a platicar con el maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Maestro Burgoa, los saludos siempre con gusto. Este gusto es correspondido con afecto, mi querido Oscar Mario Beteta. Oiga, a ver, vamos a este antecedente también que es importante, y usted ha estado también muy pendiente. Recordemos que al 31 de diciembre del 2020 estaban en proceso de recuperación mil millones de pesos de 32 fideicomisos públicos El 2 de abril del 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Presidencia de la República el decreto por el que se ordena la extinción o terminación de estos fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos fundamentado en la política de austeridad de la actual administración. También... Realmente, Obrador, amigos, lo que quiere hacer Obrador es debilitar a todos sus adversarios y debilitar a todos sus... todo lo que le estorba. Debilitar al que se le ponga enfrente. Y, amigos, hacer chiquitos a los opositores. Hacer chiquitos a los organismos autónomos. Desplazarlos. Eso es lo que él quiere hacer. No es realmente, amigos, que quiera reducir los privilegios a los jueces. No, eso le vale madre a él. La corte le estorba. Ese es el problema que la corte, la Suprema Corte de Justicia, le estorba para llegar a ser completamente lo que él quiere ser. ¡Un dictador! Quiere a toda costa controlar todo. Eso es lo que él quiere, controlar todo. Porque él sabe que ya tiene al pueblo de su lado. Ya los controló. Ya les dio las migajas que el pueblo necesitaba. Porque eso es lo que la revolución nos trajo. La revolución nos trajo un pueblo y una enseñanza que el gobierno te debe dar. Y le preguntas a un chairo, no encandilado, le dices, oye, pero qué bueno, qué bueno, qué es lo bueno que ha hecho obrador. Y lo que te dicen es, es que nunca nadie había regalado tanto dinero al pueblo como si eso fuera el deber del gobierno. Imagínese lo atrasadísimo que estamos en México. El deber del gobierno no es regalar dinero. El deber del gobierno es hacer infraestructura, que las calles estén bien empavimentadas, que haya vías de comunicación, que haya vías del tren bien hechas, que haya buenas carreteras. Amigos, que haya paz en el país, que haya unos buenos policías, un buen departamento de bomberos y que todos estemos en paz. Esa es la obligación del gobierno. Y no regalar dinero. Pero la gente se ha metido en la cabeza que el gobierno le tiene que dar. Porque siempre han estado diciendo, llegas tú a mi pueblo o a un pueblo, al que sea, y pregúntale a la gente y le dices, ¿qué opinión tiene usted del presidente? Pues no hace nada por el pueblo. Amigos, como si el gobierno tuviera que hacer algo por la gente. Estamos en los tiempos donde nos han venido con la cantaleta que el gobierno es tu papá, que el gobierno te debe de mantener. Y de este sanga no sabe esas cosas, pero se aprovechó de la ingenuidad del pueblo. Se aprovechó de la ignorancia del pueblo mexicano. Su propósito de este güey es ser la única voz cantante de un dictador. Ser un autócrata. Eso es lo que él quiere. No quiere obstáculos. Lo que él diga es la ley. Eso es lo que él quiere hacer. Lo que él diga, que eso vaya. Y a mí, amigos, me llena de frustración. Me frustra. Me frustra muchísimo ver a todos estos periodistas, los más influyentes en México. Ciro Gómez Leiva y toda la bola de estos, amigos. Los que más tienen audiencia. De veras, qué desesperación. Ver que no descubren a este sangano o no lo quieren descubrir. Estos periodistas se enfocan en estar explicando lo que el inquilino de Palacio dice en sus estupideces todas las mañanas. No, eso no tiene nada que ver. Te puedes enfrascar en una discusión que si ganan mucho dinero en la corte, que no ganan. Que si los fideicomisos de la corte son para esto, son para aquello. No, aquí lo que debes de decir, amigos, que es que estamos ante un dictador y hay que descubrir a este güey dictador. No queremos ser un dictador bananero. No queremos convertiros en una Cuba, en una Venezuela. Si todos nos enfocáramos en descubrir que quieres ser un dictador, que todo lo que está haciendo, todo lo que dice, es para ser un dictador. Los programas sociales y cómo confunde a la gente y todo lo que habla de las instituciones como el INE, como ese departamento que es para descubrir las fechorías que hay, el Instituto de la Transparencia y sobre todo la Suprema Corte. Amigos, todo lo que hace es que él quiere ser el único voz cantante. Quiere ser un dictador. Por eso quiere opacar y quiere traer abajo a las instituciones que se le pongan enfrente. Y eso es a donde él quiere llegar. Lo importante aquí es que él quiere llegar a controlar todo y ser un dictador. Y eso es lo que tenemos que decir. Ya díganlo abiertamente. ¿Por qué no lo dicen estos periodistas abiertamente, amigos? Pues a lo mejor porque pierden el hueso. Y está muy claro. Está muy claro para todos. ¿Qué más pruebas necesitan? O antes que ser mexicano está el hueso. Eso es lo que esos periodistas están haciendo. ¿Qué más pruebas necesitan? Quiere controlar el Congreso. Ya está pidiendo a sus borregos que le den el Congreso completo, o sea, la mayoría calificada para las próximas elecciones. Ya les está diciendo a sus borregos. Y dice que los jueces los tiene que elegir la gente. Los tiene que elegir el pueblo, claro. Él sabe que nada más con una señal que les dé a sus borregos y los borregos van a obedecer. Que les insinúe cuál es su deseo y cuál es su favorito o favorita y el pueblo lo va a decidir. Porque los borregos para eso están, para obedecer a este güey. Y además de todas, a todas las mañanas se la pasa dando a elegir, dando a decir que el pueblo es el que manda, el pueblo es el soberano. No, amigos, aquí solamente hay un soberano y es este güey. Estamos en peligro de llegar a ser como Cuba, como Venezuela. Esa es la razón por la que quiere debilitar la corte, no con el pretexto de que ganan mucho, no porque verdaderamente le importe que ganen mucho los jueces, no, amigos, y quitar los privilegios, no. Esa es una estúpida razón para convencer a sus seguidores que hagan lo que él dice, que hagan lo que manda el dictador.